En tema diferente, una familia de siete personas resultó con síntomas de intoxicación por monóxido de carbono después de presentarse un conato de incendio, esto fue durante el fin de semana, al interior de un departamento ubicado en la calle Circuito Canoas durante las primeras horas de ayer domingo. Elementos del departamento de bomberos y Cruz Roja acudieron al departamento 10A, en donde los modadores habían logrado salir del lugar, pero presentaban síntomas de intoxicación. De acuerdo a la información lograda, fueron tres personas adultas y cuatro menores de edad y aparentemente la causa del incidente fue una veladora incendida que provocó la ignición y se extendió a un sofá y otros artículos del hogar, esto fue durante el fin de semana. También en el fin de semana, otro caso de incendio, elementos del cuerpo de bomberos trabajaron por varias horas para contener el fuego, incendio forestal al lado oriente de la ciudad. El percance comenzó en la mañana, se extendió hasta pasadas las cuatro de la tarde, hubo necesidad de hacer cortes también en la maleza y hacer algunas maniobras ahí y contar con el apoyo de elementos del cuerpo de bomberos de Nogales, Arizona, para contener las llamas próximas a la línea internacional. En la zona despoblada, sobre el incidente se dio a conocer que fueron decenas de hectáreas de pastizales y maleza, las consumidas por el fuego, las labores se complicaron debido a las fuertes rachas de viento en la zona. Esto fue allá por Romanza y entre la colonia Benito Juárez, periférico oriente, el día de ayer.